Música Posiblemente hablar hoy día de un Zeppelin o dirigible alude en el recuerdo de aquellos extravagantes globos gigantes con forma de misil que surcaban los cielos en tiempos de antaño, siendo desplazados rápidamente por la aviación civil. Aunque también para muchos estas palabras traen el recuerdo de la mala fama que se ganaron por varios desastres a donde estuvieron involucrados, donde el más famoso fue el incendio en el aire al momento de su aterrizaje de la nave LZ-129 Heinderberg el día 6 de mayo de 1937. Lo cierto es que a nivel histórico, los Zeppelin jugaron un rol bastante más importante de lo que comúnmente se cree, y sus actividades, lejos de estar centradas en el transporte de pasajeros, estuvieron sí enfocadas a fines netamente bélicos en la mayor parte de los casos, a donde estos gigantes del aire se destacaron por cuantiosos daños que eran capaces de provocar al enemigo. Pero lejos de los problemas bélicos, en Uruguay se recuerda el pasaje de uno de los más famosos dirigibles que existieron en la historia, ya que causó sorpresa y alegrías cuando una fría noche del año 1934, el dirigible alemán conocido como Graf Zeppelin hizo su primera aparición en Uruguay. La nave Graf Zeppelin LZ-127 es recordada como un gran dirigible alemán, o más específicamente una aeronave rígida de comienzos del siglo XX. Fue además la primera en llevar el nombre Graf Zeppelin, que significaba Conde Zeppelin, nombrados en homenaje al primer alemán de la aeronavegación, Ferdinand von Zeppelin, quien alcanzó el rango de Graf o Conde en la nobleza alemana. El Graf Zeppelin voló por primera vez el 18 de septiembre de 1928 y fue la mayor aeronave de su tiempo, con una longitud total de 236,6 metros y 30 metros de diámetro en su parte más ancha, y en cuyo interior se situaban los depósitos de gas que ocupaban 105.000 metros cúbicos, dos tercios de los cuales eran de hidrógeno, gas que le otorgaba flotabilidad, y un tercio del conocido como Baunglass, gas azul, que era lo que consumían los motores que propulsaban a la nave. Estaba propulsado por medio de cinco inmensos motores Maybach, capaces de desarrollar 550 caballos de fuerza cada uno, dotados de hélices de madera, de cuatro palas cada una. Estos motores estaban tripulados y operados por un par de mecánicos cada uno, los que podían abandonarlos en pleno vuelo mediante una escalerilla que los conectaba con el cuerpo hueco del dirigible y atravesando un corredor de largueros metálicos, finalmente arribar a la cabina de mando, comandada generalmente por el capitán Dr. Hugo Ekener, que era el sucesor del conde von Zeppelin en la dirección de la compañía. La aeronave tenía una capacidad de transporte de carga que se elevaba a 60 toneladas y desarrollaba una velocidad crucero de 128 kilómetros por hora, lo que permitía cubrir la distancia entre Berlín y Sudamérica en unos tres días. En la góndola o cabina situada bajo la nariz del cuerpo fusiforme iban confortablemente instalados unos 20 pasajeros atendidos por 45 a 50 miembros de la tripulación, pilotos, ingenieros, mecánicos, cocineros, aeromozos, personal de limpieza, etc. A lo largo de su vida el dirigible realizó 600 viajes sobrevolando 150 veces el Atlántico y se estableció una línea regular en el año 1936 de carga y correo postal con Sudamérica. El día 29 de agosto del año 1929, comandado por Hugo Ekener, completó su primer vuelo alrededor del mundo al aterrizar en Lake Hart, New Jersey, Estados Unidos. Su viaje duró 21 días, durante los cuales recorrió 34.600 kilómetros. El régimen de Adolf Hitler pretendía seguir mostrando al mundo en su afán publicitario sus avances tecnológicos y decidió extender los vuelos del Graf Zeppelin. Así fue que en marzo del año 1932 se estableció la línea Berlín-Río de Janeiro o Recife, mientras que el servicio de vuelo Berlín-Lake Hartz, en Nueva Jersey, lo cubría el dirigible Hinderberg. La Zeppelin Company, dueña del aparato, construyó un hangar enorme en Río de Janeiro, Brasil, cuya construcción fue subvencionada por el gobierno brasilero, pero diseñado y montado con piezas traídas de Alemania. El hangar fue utilizado solamente nueve veces, cuatro de ellas por el LZ-127 Graf Zeppelin y cinco por el LZ-129 Hinderberg. Para fines de junio de 1934, la compañía dueña del Graf Zeppelin decidió hacer una breve visita promocional a Buenos Aires. Era la noche del 29 de junio de 1934, invierno en la ciudad de Montevideo, la cual era azotada por un intenso frío. Aún así, estas condiciones climáticas no serían suficientes para evitar que cientos de uruguayos alzaran sus miradas hacia el oscuro cielo para ver cómo sobre el mismo una flecha de color plateado recortaba su extraña silueta ante tanta oscuridad. Eran alrededor de las 22.30 horas. La comunicación en inglés avisando que en una hora más tarde Uruguay recibiría una visita inesperada. El Graf Zeppelin había ingresado al cielo uruguayo a las 17.30 horas de la tarde desde el norte procedente de Brasil. El aviso de su llegada corrió como reguero de pólvora en la fría noche. Cientos de montevideanos del barrio Sur, Centro y Ciudad Vieja salieron a las calles buscando la impresionante figura en el cielo hasta lograr ver el paso de un gigante plateado con forma de habano. Algunos testigos de aquel acontecimiento recuerdan que esa noche hacía mucho frío. Había luna llena y el cielo estaba despejado. Los montevideanos se fueron instalando en diversos puntos de la ciudad ocupando plazas, azoteas, balcones y diversas calles céntricas por donde se aseguraba pasaría el posible. Las radios de la época iban informando a los espectadores lo que acontecía respecto a la cada vez más cercana aparición de la nave plateada en la oscura noche montevideana intentando orientar a la población sobre qué lugares recorrería de la ciudad. Finalmente el legendario LZ-127 Graf Zeppelin, orgullo indiscutido de Alemania, alcanzó los cielos de la ciudad de Montevideo sobre las 23.45 horas del día 29 de junio, rozando ya el día 30. Al ingreso a Montevideo el comandante del Graf Zeppelin, señor Hugo Ekener, envió un saludo al entonces presidente de la república, el dictador Gabriel Terra. Desde la nave se hizo saber que los tripulantes deploraban las dificultades técnicas que no le permitían por esta vez tocar la tierra de este noble país. El presidente Terra contestó diciendo, al entrar al Uruguay saludo al comandante Ekener, eximio representante de la gran civilización alemana. La razón por la que el Graf Zeppelin decidió no descender en suelo uruguayo respondía a un asunto técnico. Tenían que ver con las reservas disponibles de gas de sustentación y combustible que solamente podía ser repuesto en la ciudad de Pernambuco. Cada vez que el Graf Zeppelin aterrizaba, se perdía una apreciable cantidad de gas y varios aterrizajes en el río La Plata colocaban a la nave en precarias condiciones de seguridad. Razón más que suficiente como para que los descensos del dirigible fueran un lujo que sólo pocos países económicamente importantes podían disfrutar. La gente salía de los cafés, de los teatros, de los cines, para ver aquel gigante de color plata. Dio como unos cabezazos a manera de saludo, siguiendo su rumbo en silencioso desplazamiento hacia el cerro. Emprendió su prueba rumbo a Buenos Aires, a donde descendió ya con las luces del día en la zona militar de Campo de Mayo el sábado 30 de junio. En Buenos Aires, el gigante plateado se detuvo apenas una hora y 40 minutos para ser contemplado y conocido por prensa y público en general, además de reabastecerse de agua y de alimentos. Luego de eso, ascendió de nuevo a las alturas y tras ser fotografiado en el Palacio Barolo de Buenos Aires, que es el hermano del Palacio Salvo de Montevideo, emprendió su viaje nuevamente. La nave comenzó a divisarse sobre el mediodía y a las 12.30 horas estaba sobrevolando el cerro nuevamente, a una altura cercana a los 150 metros de altura, dirigiéndose hacia el centro de Montevideo nuevamente. Bordearía ahora el Palacio Salvo, la Plaza Independencia, sucediendo un hecho curioso. Desde la nave se arrojó sobre la casa de gobierno uruguayo un arreglo floral dirigido a la esposa de Gabriel Terra, fallando en su intento y cayendo el obsequio sobre una casa de la calle Juan Carlos Gómez. Varios cronistas de la época señalaban que desde las azoteas montevideanas muchos saludaban a los pasajeros quienes correspondían agitando pañuelos. También manifiestan haber visto la cruz esvástica pintada en los alerones de la nave y esto no era ninguna novedad, ya que el dirigible era en esta época ícono importante de la propaganda nazi, intentando demostrar los avances logrados por Alemania en materia de tecnología. El Graf Zeppelin sobrevoló en esta segunda oportunidad la avenida agraciada hasta el Palacio Legislativo, regresando al centro, enfilando hacia la zona de la playa Ramírez, continuando hacia el barrio Positos, siguiendo la línea de la costa este para desaparecer en el horizonte y no regresar jamás al Uruguay. Todo ello se vivió en apenas una hora. Se logró un hecho destacable, sí, y es que pese a las rudimentarias y sumamente caras técnicas y elementos de la época, durante el corto lapso que el LZ-127 sobrevoló el cielo uruguayo, fue acribillado a fotografías desde distintos puntos de la ciudad y hasta se consiguió capturar por al recuerdo una pequeña película en formato cine filmada en simultáneo por dos cineastas aficionados desde dos distintos puntos de la ciudad. Ambas películas fueron fusionadas muchos años luego, sumando entre ambas 3 minutos 27 segundos de filmación del LZ-127 Graf Zeppelin sobrevolando los cielos de Montevideo. El Graf Zeppelin a lo largo de su vida voló los cielos de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica y hasta la Antártida durante 7 años y recorrió en total 1.350.000 kilómetros. Era una nave lenta en comparación con un avión, pero era más rápido que un transatlántico. Como volaba a baja altura, estaba además expuesta a los vientos y a las tormentas. Existe una totalmente errada costumbre popular de asociar a los dirigibles con desastres aéreos o directamente considerarlos aparatos inseguros y propensos a incendios y explosiones. En el caso particular del Graf Zeppelin, este no causó ningún desastre durante sus años de servicio y mucho menos sufrió accidentes. Pero lo mismo no podía decirse de su medio hermano, el DLZ-129 Hinderberg, quien el 6 de mayo del año 1937, tras haber cruzado el Atlántico, se acercó a la base de amarre en la estación aeronaval Lakehurst en Nueva Jersey, después de esperar varias horas a que el tiempo tormentoso le permitiera las maniobras de atraque. A las 19.25, mientras el Hinderberg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, se observó a popa un destello de fuego de San Telmo, que son chispas de electricidad estática. Había una tormenta eléctrica y el aire estaba cargado eléctricamente. Repentinamente se prendió fuego en la parte superior de popa, extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible, mientras toda la estructura en llamas caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban desde una altura de 15 metros a una muerte segura. Quedó destruido por completo en menos de 40 segundos y su esqueleto permaneció largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatarra. De las 97 personas que habían a bordo, solo 35 murieron, la mayoría de ellas quemadas o aplastadas bajo la estructura. En concreto, de los 36 pasajeros y 61 personas de la tripulación, 13 y 22 personas murieron respectivamente. Muchos de los tripulantes y pasajeros se salvaron a la afortunada ruptura de los depósitos de agua que cayó sobre ellos salvándolos de las llamas. Este infortunio del Hinderberg hizo añicos la confianza del público en la seguridad de llenar con hidrógeno a los dirigibles, repercutiendo de tal forma que la única manera en la cual el Graf Zeppelin y el todavía en construcción LZ130 Graf Zeppelin II tuvieran oportunidad de seguir volando para el transporte de pasajeros sería si pudieran ser convertidos a la utilización de gases alternativos de elevación no inflamables, tales como ser el gas helio. A diferencia del hidrógeno relativamente barato y disponible universalmente, la gran mayoría de los suministros y depósitos de helio en el mundo estaban controlados por los Estados Unidos y este ponía muchas trabas a la venta de tan importante gas. Siendo el helio mucho más seguro que el hidrógeno, el gasto agregado, en gran medida la falta de disponibilidad y la degradación general del rendimiento en la elevación de las aeronaves con helio ha sido totalmente inviable económicamente la idea de seguir utilizándolos con fines comerciales. Y esto influiría negativamente en el Graf Zeppelin, quien con tan solo 9 años de edad fue puesto a tierra y retirado del servicio a su llegada a Alemania en un vuelo desde Brasil el día 8 de mayo del año 1937. Siete semanas más tarde, el 18 de junio, la aeronave fue trasladada a Frankfurt en lo que resultaría ser su vuelo 590 y la última vez que se elevaría por los cielos. Al llegar a su hangar en el aeropuerto de Frankfurt, la aeronave fue desinflada, abriéndola al público posterior como museo. Si bien en el año 1938 fue lanzado el servicio el nuevo LZ-130 Graf Zeppelin II con el afán de reanudar el servicio de pasajeros transatlántico en el año 1939, él mismo realizó 30 pruebas de propaganda promocional para el partido nazi y algunos vuelos militares de vigilancia en toda Europa entre el lanzamiento de la aeronave a mediados de septiembre del año 1938 y su último vuelo 11 meses después, el 20 de agosto. Solo 10 días antes del inicio formal de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos prohibió totalmente la venta de helio Alemania y el LZ-130 Graf Zeppelin II jamás entró en servicio comercial de pasajeros para el que fue construido originalmente. El último destino de ambos dirigibles, tanto el Graf Zeppelin LZ-127 como también del Graf Zeppelin II LZ-130, fue sellado formalmente el 4 de marzo de 1940, cuando el ministro alemán del aire, Hermann Goering, publicó un decreto ordenando que fueran inmediatamente destruidos ambos dirigibles a modo de utilizar, mientras aún sirvieran de algo, el aluminio del fuselaje y otras estructuras para ser fundidos para su reutilización en la industria aeronáutica militar alemana ante la evolución de la Segunda Guerra Mundial. La era de los grandes dirigibles había terminado para siempre. Gracias por ver el video.